Si pudiera, si quiera ponerme delante, mirarte y preguntarte por qué Si encontrase el valor, que no sé en qué cajón se escondió, y ya nunca encontré Si pudiera, pararte la mano, si pudiera dejarla temblar Si entendiese por qué lo que dije fue tal barbaridad Doctora, siento que estoy muy gorda y quiero bajar de peso ¿Una liposucción? ¿Lo has pensado bien? Sí, me miro al espejo y no me gusta como me veo De hacerla, la podemos hacer, pero no la necesites Yo no quería, y me ofendía, y me decía que estaba gorda Los enamorados pueden decir cualquier cosa, y eso no quiere decir que te tengas que operar Regresa en una semana ¿Estabas segura que no te iba a volver a ver? Sí, doctora, ya no quiero seguir siendo gorda, quiero operarme Entiendo que ya tomaste tu decisión, y podemos hacerlo Pero quiero que te tomes unos minutos para poder pensarlo mejor Estoy segura que así va a cambiar mi vida Bueno, entonces te operamos el lunes Tú me vas a matar Tú me vas a matar Si pudiera, siquiera ponerme delante, mirarte y preguntarte por qué Si pudiera, coger las maletas, abrir esa puerta y huir sin temer Que me encuentres, y quién sabe qué harías Qué castigo caería por intentar vivir Me vas a matar Agradezco a las doctoras porque decidieron operarme Porque para querer a alguien, primero hay que quererse una mía Tú me vas a matar Tú me vas a matar Tú me vas a matar Me vas a matar Me vas a matar Me vas a matar Me vas a matar